Hola, ¿cómo están? Soy Fandulero Luis, el chico del pueblo y hoy les tengo un vídeo súper increíble que yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar, es el recibimiento de Johan Vera aquí en el aeropuerto de Guayaquil, Ecuador. Bueno, esperemos qué pasa aquí y les aseguro que va a ser un vídeo súper increíble que muchos de ustedes me han pedido. Johan Vera, un gran cantante vean mi vídeo, está buenísimo como todos mis vídeos, véanlo en mi canal de YouTube Fandulero Luis. Nos vemos, chao Por favor liceo Johan! 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 Lasiniación de Bet Kendall ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!